Bueno, que chévere, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, de vuelta, Kakuno veinticuatro punto cinco, el Invencible, y por supuesto en este momento presentamos al país el segmento el pelo con Ronnie. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien, Ronnie. Ay, Dios mío. Te veo, te veo, te veo la suena como muy estrujada, porque. Ay, han pasado un sinnúmero de cosas, pero. Como un trujada, pero la suena. Como un jamaqueo. No. Te puñaron, pues. Es que, no sé qué fue lo que pasó por aquí, un cavernícola. Ah, es que fue. Es una vaina. Es una vaina. Mira, todo me cayó como anillo al dedo. Es verdad. O sea, me ocurrió el tema con la vulgar y la persona que vino por ahí, yo traje hoy. O sea, según lo que pasó, te sé. Según el tema, no, el tema cayó anillo al dedo, porque ese fue el tema. Ah, cayó anillo al dedo. Casualmente. Casualmente. Que son, ustedes saben que hay muchos famosos que han ocurrido en las redes sociales, por ahí, o por ser muy extrovertidos, o por usar muchas palabras obscenas. Sí. Y han ocurrido, tú sabes, que se han hecho famosos por eso, o dando consejos de una manera, eh, con palabras feas y cosas así. Y entonces, pues, yo quise hoy traer los, los famosos dominicanos más vulgares. Ay. Solamente dominicanos. O sea, atrás, no importa si son mujeres, hombres, ahí está todo el mundo, en esta, en esta lista. Los famosos dominicanos más vulgares. Me cayó como anillo al dedo, porque la, la número uno es la persona, la que queda número uno es la persona que pasó hoy el, el atercado. O sea, la que te trujó. No me trujó. Sí, gracias a Dios. Le dieron. Fíjate que yo nunca, a mí no me gusta usar la violencia, pero, imagínate, es una dama y hay que respetar. Uno tiene que mantener siempre la postura, para no que pase. A mayores. A mayores. Así que, yo siempre mantengo el respeto. No me considero una persona fina. No me considero una persona. ¿Cómo tú te consideras? Vulgar. ¿Cómo tú te consideras tú, por ejemplo? Cuando hay que ser vulgar, yo lo soy. Cuando hay que ser fino, también. Entonces, me considero stand-by entre las dos. Mixto. Mixto. Un chofán. Un chofán. Un chofán. Un chofán. Un chofán. Un poquito de todo, señores. Vamos a empezar con la lista del 10 hasta el 1, como, como Jessica le gusta. Ah, ok. Como Jessica le gusta. Bueno, todo. ¿10 hasta el 1? Voy a empezar con la bella Chanel, que ya empezó a encabezar la lista, la bella Chanel, quien ustedes la conocen, ha sido una persona que se ha hecho famosa por dar consejos a mujeres de una manera extrovertida, diciéndoles un sinnúmero de palabras obscenas, que obviamente, como estamos en radio en vivo, no se pueden decir. Entonces. ¿Cuál es el título, perdón? Famosos dominicanos más vulgares. Vulgares en todos los sentidos. Ok. Y Chanel cabe ahí, claro. The number 10. Number 10, yes. Number 10, yeah. Ay, estamos americanizados. Oh, my God. Bueno, obviamente. Y mira, que caiga como anillo al dedo, porque la bella Chanel reside en Nueva York. Obviamente, number 10. Y el número 10, el número 9, perdón, number 9, tenemos a Candy Flo, quien también cabe en esa lista de los más vulgares, pues obviamente por como ella. Se expresa, ¿no? No se expresa, porque si ella quiere privar en fina de expresarnos y aquello, pero cuando con el estilo de ropa que ella usa, que es enseñando las chapas, o sea, mostrando su cuerpo vulgarmente, pues obviamente yo la consideré y la metí en esa lista. Otra persona también que creo que debería de cambiar o cambio, yo creo, es Carlos Montecuil, que después ustedes saben que lo hemos visto, que se ha metido en problemas legales, pues por ser vulgar, por usar ropa, por no usar ropa en un video ahí que lo vieron en las redes sociales, por eso tuvo que pagar una fianza de 500 mil pesos para no caer preso. Y eso es lo que lo llevó a la vulgaridad, a lo que la vulgaridad lo llevó a hacer. O sea, caer preso, un sinnúmero de cosas más, que son consecuencias de todo esto. O sea, hay que ser realista. En todo esto estoy haciendo objetivo. Y en mi opinión, o sea, no estoy siendo, ¿cómo se dice, Jessica? Subjetivo. Yo estoy haciendo objetivo en todo lo que está pasando, en toda la lista que tengo. ¿Tú estás en esa lista? Por espera, tú déjame terminar. Yo no lo incluí porque el tiempo no va a dar, pero yo no me, como dije al inicio, yo no me considero ni vulgar ni fino, me considero mixto. Chofán. Por eso, un chofán. Un chofán, ya. No, lo dije por lo de la ropa de Carlos Montesquieu, porque si somos justos, tú también has salido con ropita enseñando la chapa. Sí, pero no uso, no he usado los términos que él usa para expresar. Entonces, la vulgaridad no cae, no cae. Un momentico, Navi, el celular, por favor, estamos en un segmento, por favor. Estamos en un segmento, estamos en un segmento. Navi, suelta el segmento, Navi. El chateo, por favor. Tú aquí en este segmento es que tú brillas y no las aprovechas. No, pero aprovecha la tu opinión. Tú aquí, la gente, espérate, la gente, la gente ha opinado muy bien de que tú has fluido más en esta sección, entonces aprovecha y fluye. Porque tú no vas en el teléfono, la gente lo critica, entonces aprovecha la oportunidad y la plataforma y fluye. Todo el hombre que come papitas. Cuando tú, hombre, que come una puta de papita, chateando, todo el problema. Cuando tú te come el cochito y nada dice nada. Señores, continuamos, continuamos con la lista. Dejamos a Carlos Montecu, ahora vamos con Toño Rosario. Ustedes saben que Toño Rosario no le juega una galleta a nadie. Y tampoco le coge corte en respuesta a nadie. Cuando él tiene que decir algo lo dice. Pero Toño Rosario. Toño Rosario, vulgar. No, porque Toño es como muy artista así. Él quiere que yo fluya. No, de que en un momento quizás coja una ira y se saca en un momento. Yo nunca he escuchado a Toño Rosario diciendo. Pero vulgar, vulgar. Vulgar no, lo que te echa tu boche, pero diplomáticamente, nunca lo he visto. No, vulgar no. Vulgar no es. Sácalo de ahí. Sácalo de ahí. Mi amor, espérate, me voy a expresar. Yo no estoy hablando solamente vulgar de cómo se expresa. Vulgaridad incluye muchas cosas. Pero, ¿cómo es qué? La vestimenta. No, pero Toño. No, pero Toño dime, dime la ropa de Toño. Pintándose la suya y todas las cosas. Él viste vulgar. Un artista, Toño. Él viste vulgar. Eso es una vulgaridad. Vestir de esa manera. ¿Cómo lo viste él? Claro. Pero Toño viste como un artista real. Porque eso es una vulgaridad. No, no. Yo lo, en mi opinión. Consejo, consejo. En mi opinión, yo lo tomo así. Y así se queda. Continuamos, señores. Otra fiesta. Díganme en esa lista. Ahí está mal. Es Cardi B. Que muchos saben que Cardi B tampoco le coge con... ...de a nadie que, por cierto, tiene un caso legalmente porque agredió a una fanática fea en un club. Sí, sí. A dos mujeres. A dos mujeres en un club. Ahí sí. Y tiene un caso legalmente. Está enfrentando la justicia por ser vulgar. Y tampoco no coge esa también vistiendo como sea porque es que ella es así. Hay personas que son así vulgar. Esa manía con el celular. Otra también que cae en esa lista. Otro, un hombre. Es Respira tu Dema, el final. Ustedes saben que Respira tu Dema también por ser vulgar y por ser una persona que usa palabras obscenas e incita a otras cosas, a cosas malas, pues también ha tenido que pagar la consecuencia de todo eso. Respira tu Dema también cabe en esa lista. ¿Como vulgar? ¿Vulgar? ¿Tú crees que no? Claro que es vulgar. Es que Respira tu Dema es un personaje diferente. O sea, su forma de manejarse, tú no entiendo. A tu edad, a tu edad. A tu edad. A tu edad. A tu edad va a seguir también cabe en esa lista de los más vulgares. Andy, ¿cómo que tú? ¿Tú estás mirando mi lista? ¿Tú me la miraste hoy? ¿Tú me la miraste hoy? ¿Tú me la miraste en mi lista hoy? ¿Tú me la miraste en mi lista hoy? ¿Tú me la miraste en mi lista hoy? Señores, a tu edad va a seguir también cabe en esta lista de los más vulgares. Es verdad que te estaban en vivo. De los más vulgares dominicanos. Hay uno que debe estar ahí, creo yo. Claro, claro, énfasis. Énfasis también cabe en esa lista. Y énfasis es vulgar. Claro, pero tú no has escuchado esos temas. Tú no has escuchado énfasis expresándose. Te vete. Pero que si no has escuchado énfasis expresándose, cabe en esa lista de vulgares también. Ahora con el número uno, que me voy a también acomodar para darle. Hay uno que tiene. Hay uno, ¿eh? Ya corriste los días. Ya corrí las de Arabo con el número uno. Arabo con la número uno, que era la persona que Sandy estaba diciendo que me había estrujado, que aquello que el otro. Te falta uno todavía. La Mami Jordan. Te falta otro más todavía. No, la Mami Jordan. No. La Mami Jordan. La Mami Jordan. Señores, pues. Habla como un hombre. No es un hombre, menciónalo. Pero menciónalo tú, ¿para qué tú estás ahí? Por el serpente tuyo. ¿Tú, tú, tú? 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 Yo no lo tengo en la lista. Ahí, 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 no tengo miedo a nadie. Solamente que no quiero. No lo voy a dar, no lo voy a dar sonido. Ah, no lo sé. Ya, no lo voy a dar sonido. No tengo miedo para nada. Que te aboyan los ojos, ¿eh? Para nada. No cabe sujeto, no cabe. No, es que tengo demasiada gente. O sea, ya. ¿Pero cuál es el punto? No cabe, que no cabe. No cabe, no cabe. No cabe. Está bien, está en la lista. Está bien, está en la lista ya. Saca a tollo. Saca a tollo. No digo yo que no cabe. Saca a tollo y me está sujeto ya. Entonces, para finalizar, señores. La Mami Jordan hoy vino a la cabina a una entrevista. Y me trojó. Y vino como con una actitud agresiva a, bueno, como ya es. Yo creo que. ¿Cómo ya es? Una, una, una. No quiero decir la palabra, pero voy a buscar un término. Yo creo que un animal. Un animal. Un animal. Ese es el término adecuado para ella. Un animal, claro. Cuidado, porque hay animales que son sutiles. No, un animal en todos los términos. Es un animal en todos los términos. Porque como una persona que viene a una entrevista, le dan oportunidad y viene a agredirme y decir que físicamente, o sea, sin yo hacerle nada. Obviamente, yo se lo dije claro y se lo dije que ella no es fina. Si ella se ofendió por eso, no son mis problemas. Yo solamente estoy haciendo mi trabajo y ella tiene que respetarlo. No solamente ella, todos los artistas que yo tenga el placer de tenerlo en uno de mi sección, tienen que respetar mi trabajo. Porque de la misma manera que yo respeto el trabajo de cada uno de ellos, ellos también tienen que respetar. Y son artistas. Y ya cuando tú eres artista, tú tienes que estar expuesto a que hablen bien o mal de ti. De acuerdo. Y muchos no lo saben. De acuerdo. Entonces, me llena de ira cuando muchos artistas me escriben unos listines. Te tiran ellos, te tiran ellos. Unos listines como que no hable de mí, no esto. Hay muchos que lo han hecho. Y de la lista me escribieron varios artistas diciendo, oh, no me mencionen ni para bien ni para mal. ¿Por qué? Si tú eres una figura pública, en el momento en que tú eres una figura pública, que tienes más de millones de seguidores, ¿por qué tú no quieres que hablen de ti cuando tú tienes, cuando tú estás expuesta a que hablen de ti? Sí, me entiendo. Hablo como un hombre hoy. Entonces, dejen de escribirme, porque la otra persona que me escriba lo voy a publicar, atento a mí. Y estoy dispuesto a lo que sea. Te han amenazado. Yo estoy dispuesto a lo que sea. Claro, de hombre a hombre, que vamos a hablar, que yo qué. Yo estoy dispuesto a lo que sea, a enfrentar legalmente o a enfrentar físicamente lo que sea. ¿Físicamente? Lo que sea. Porque hay una falta de respeto que estos artituchos de aquí. ¿Qué qué? Claro, estos artituchos de aquí, se quieran creer, que no pueden venir a decir que no hablen de ellos. ¿Por qué? Si yo estoy haciendo mi trabajo, yo vivo de esto, yo como de esto. De la misma manera que ellos cantando, se arriesgan a cantar a lugares, ellos comen también de eso. Entonces, ellos no pueden venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Es una falta de respeto. Y ya llegó la hora de que yo me ponga la pila y que ellos, y ponerlo en su lugar a todos. No solamente a todos. Una falta de respeto. Y estoy harto. Literalmente estoy harto. A la mamillora me voy a proceder legalmente por venir a hacerme eso. Claro que sí. A todo el mundo lo va a poner en su lugar, te lo juro por Dios. Hoy, aquí en Diablo, lo juro por Dios. A todo el mundo que me escriba, a todo el mundo que me agreda físicamente, lo voy a meter preso. Yo no vi el episodio porque estaba en el teléfono, pero ella te agredió. Claro, me tocó dos veces. No puede. Óyeme, uno tiene una ética, o sea, como figura pública. Una persona no puede venir a ni siquiera tocarme así. Vino mi cara, me tocó en mi cara. ¿Te pegó? Me tocó. ¿Por pocuitas veces? Me tocó varias veces. O sea, si no se mete el seguridad de aquí, ella me vuela, ¿tú entiendes? Porque es un animal. Es una persona que no respeta, no conoce el respeto. No tiene educación. En sus videos, yo estoy, yo estoy, o sea, yo vi sus videos. Y yo creo que aquí en República Dominicana, esa persona no puede ser grata aquí en el país. Eso es lo que tiene que pasar. Una persona así, que incita a la sociedad a que hacer un live haciendo, teniendo sex y cosas, no puede ser grata en el país. Solamente quería aclarar que no, a mí nadie me manda aquí a decir cosas aquí en este programa. Aquí yo escribo mi guión, me lo revisan y ya, a mí nadie me manda a decir nada aquí, aclarándole a todos esos artistas. A mí nadie me manda a decir, oye, Ronnie, habla esto, a esto, a aquello. No te lo revisan, habla claro. No te lo revisan. Me lo revisan. Usted viene con su guión de por allá. Claro, y por arriba le digo que esto va a ser así. Le toca el segmento, usted arranca con su segmento, nadie lo revisa. Eso es usted, que lo trae. Claro, que nadie lo revisa. Ah, aquí no me da nadie. Ponte claro. Nada, señores, quiero hablar con las recomendaciones. Espero que le quede claro a todos esos artistas y a todas esas personas lo que acabo de decir aquí, porque estoy en serio y estoy claro. Y espero que ustedes también estén claro también conmigo, porque no voy a coger esa con nadie. Con nadie. Señores, ya, gracias por escucharme, gracias por su atención. Señores, voy con las recomendaciones. Es que los Monchis regresaron al país nuevamente. Y quiero recomendar eso, lo síganlo en Instagram, arroba Monchis, los Monchis en Nueva York, en el Bro, ya ustedes saben. Esto es El Pelo, a los Pocarayos Show. Vamos allá. Gracias.